Traía vaselitos, te vaso Y el guardia saca la vaselina y le digo Que pedo, ¿por qué trae vaselitos? Miren chat, hay de dos Buckets o Sayu No mami, van a ir al Sayu, vete a la verga Vamos a ir a Sayu, güey Sayu está naco Ok, esa mesa de niñitas Ah, no puedo voltear la cámara, güey Tengo que hacer más me, güey O sea, me está sudando macizo la axila ¿No te suda la axila? ¿2500 qué? ¿La mesa de Sayu? Vamos a ver, Norman Él pone todo porque él está estremeando Sé millonario ahora, ¿eh? ¿Cuándo va a patrocinar? Ese pendejo, güey ¿Qué? Ese güey me cae en maja ¿El sombrero? El sombrero, güey ¿Por qué? El afán, güey, o sea, no lo conocía de nada ¿Ese afán? ¿Ese te edad? No, tiene 30, güey Llegó, me metió un vergazo en el hombro Y me dijo ¿Qué pedo? Yo no lo conocía de nada Y me dice ¿Sabes de qué hora pasa el camión? Y yo No Y me fumó en la cara Y me dice No sé qué Y se fue No, güey, te lo juro No, güey, te lo juro Te lo juro, chato Ya sé, ¿no? Güey, no, mamá ¿Te va a avisar o te va a marcar? Me va a avisar Y me va a marcar Vamos, chato Güey, miren, chato Está de que... Ah, verga Ok, gracias ¿Ves el último tío? Sí, ¿no? ¿De parejita? ¿De parejita? Venga, pongo un tweet ¿De parejita? ¿De parejita? Eh, chato, si me caigo... ¿De parejita? ¿De parejita? Sí Sí Se ve súper completa la bebida, cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi pulso, señor? ¿Está buena? Está buena Sí, pero... O sea, la... ¿La revuelvo o qué? ¿Pero la revuelvo o qué? Güey, pregunta el señor ¿Chato, lo revuelvo? Sí ¿Qué? Sí Yo no me estoy a perder el trabajo ¿Qué hice, güey? ¿Qué hice, güey? Güey, le metió el dedo a mí... Eh, disculpa ¿Mande? No me pediste nada más Sí Disculpa, ¿es que lo tengo que revolver? ¿O así se convierte? No, man Ok, nomás pregunto, pues... Revuelvelo ¿Qué? 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 Ah, ¿qué? 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 Nadie, güey, neta ¡Ah! ¡Gracias! ¿Nestamos pedos, güey? ¿Qué traes? A ver ¿No te pareces? ¿No te pareces? ¿No me parezco, güey? ¿De qué hablas? No me pareces, güey No sé lo que pareces, güey Güey, me parezco más al... ¿Cómo se llama el chinito? Este güey está muy moreano No, tengo... Aliso Güey, ¿me parezco a Aliso? No, yo me parezco a Aliso ¿No te pareces a Aliso? ¡Machas! 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 ¿Se parecen a ustedes dos? ¡Machas! ¿Me contraseó? ¿We can change on? No, güey, detrido ¿Qué? ¿Qué? Este pendejo ¡Ooooh! ¡Oh, sí, güey! ¿Tienes parecido? ¿Tienes parecido? ¿Te haré un pan? ¿Qué? ¿Te haré un pan? ¡Machas! ¡Machas! Es que no se que es esta madre, un palito Sabe bueno, que es esto wey, tiene como azúcar, papas wey Tiene como que una especie de queso enorme El hamburguesa es más rico Se ve bien quesoso, que rico Y ya, pues a cosas Ya stream en el antro A ver como sale este plan wey, improvisado El plan era ir a comer wey, pero pues Somos jóvenes, que les puedo decir Ahí se están agarrando vergazos al piso Les están haciendo tibak Aguanta wey Chaga la verga, casi me quitan el carro Bueno, fuga No es cuando, no, el celular Muteé tantito, muteé tantito ¿Sabes mutear? Si, ya, ya aprendí Traía vaselina este vaso Que tiene de malo wey Y el guardia saca la vaselina y le digo Que pedo wey, porque trae vaselina Pinche mesa es un cuadrito de Minecraft ¿Será que me dan botella de cumpleaños? Tiene de 7 días Nada wey, toma tú, toma, agarra cura de tú No sé ya, no sé ya y te voy a dar Venga wey Vamos a grabar a esperar Pero va a ganar el brillo wey, que hubiese Esto está rindo No sé yay, no sé yay No sé yay Ay, qué gay Ah, sí, qué gay Este es el momento Erwey O leemos el O leemos el No Yo soy de Culeján Yo soy un abrio No, de Culeján ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!